Mi propósito y mi sueño sería montar mi internet para que los niños no vayan hasta Fonseca a investigar, a imprimir. Para poder montar mi negocio necesito conectividad la que no tengo. Pues mejoraría mucho nuestra calidad de vida ya que tendríamos acceso a una buena calidad de internet, que es lo que desearemos en este momento. Mis vecinos, los niños, harían sus tareas con mejor conectividad. Evitaríamos de ir al cerro, a exponernos, que nos pique una culebra, nos pondría a este, nos traía muchos beneficios porque ya entonces aquí ya nuestros niños no saldrían a investigar otras partes. Hasta el momento tengo un poquito de herramienta que es mi teléfono, un poco acceso a internet, pero lo tengo, mi impresora, entonces mejoraría mucho mi calidad de vida.